El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a La Canica Azul, en donde platicamos de qué está pasando en México y en el mundo. Y bueno, una de las cosas que está pasando, ¿qué está pasando en Crimea? La situación ya está bastante tensa. Vamos, piano, los puntos sobre las sillas. Entonces, en Crimea lo que está pasando en este instante es que los líderes pro-rusos de Crimea, que es un pequeño enclave que se encuentra abajo de Ucrania, como ya hemos platicado, y en donde la mayoría que vive son rusos, es un punto estratégico donde se controla el Mar Negro. Y como es un punto estratégico donde se controla el Mar Negro, Rusia no la iba a dejar ir, ahora que hay un gobierno que no es favorable a Rusia. Por lo tanto, lo que hicieron fue primero declararse un Estado independiente, y una vez que se declaró un Estado independiente de Ucrania, ya pueden decidir qué hacer, hicieron un referéndum en donde le preguntaron a la población, ¿está usted de acuerdo con adherirse a Rusia, sí o no? Por una participación de 80% y un abrumador 96%, dijeron que sí se querían unir a Rusia, según lo informaron los líderes pro-rusos del Parlamento. Por lo tanto, con esa información y ese referéndum, Rusia toma esta petición de adhesión, el mismo día que dieron a conocer los resultados, ese mismo día le solicitaron formalmente a Rusia formar parte de ellos, y hoy mismo o esta misma semana Rusia les dijo que sí, y firmaron esta unión en donde nuevamente Crimea regresa a Rusia. ¿Por qué digo nuevamente? Ya había sido parte de Rusia, pero cuando Nikita Khrushchev fue el presidente de la Unión Soviética, que no es Rusia, sino la Unión Soviética, como Nikita era ucraniano, regresó Crimea a Ucrania en los 50's. Hoy vuelve a regresar a Rusia y Rusia dice, como así hicieron en Kosovo, pues así lo hacemos, idéntico. Y obviamente Estados Unidos, Europa y Occidente no están de acuerdo en que el referéndum se haya hecho primero con las tropas rusas rodeando Crimea, que es como votar con una pistola ahí, ¿no? Sin embargo, pues la población fue la que habló, y la situación ya está ahora en que Estados Unidos, Washington y sus aliados tendrán que ahora manejar esta situación de manera diplomática. Sin embargo, es el momento más claro, en estos momentos más diáfano, de colisión entre Estados Unidos y Rusia desde la Guerra Fría en 1988. El momento de mayor colisión, así de sencillo. ¿Cómo va a resultar de esto? Ya lo veremos después de la junta de la reunión que tendrán en el G7, donde no estará Rusia contemplada. La canica azul para Blu Report, Sirio Edith Costanzo. Blu Report. El mundo desde México.